Bienvenido al Diccionario SEO. ¿Qué es Google Analytics? Google Analytics es la herramienta que nos proporciona Google para medir las visitas de nuestra página web. Simplemente tendremos que dirigirnos a su página web, registrarnos, poner nuestra URL y nos dará un pequeño código que tendremos que añadir en todo nuestro sitio web. Con esto podremos medir quién no visita, desde dónde no visita, incluso obtener datos demográficos. Eso sí, hay que tener en cuenta la política de cookies. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.